Gracias por ver el video. Entonces, bueno, en el fin de la historia, ¿no? O sea, en el fin de la historia. Eso es ambiguo también en Koyev, ¿no? Si Koyev dice que estamos más en el fin de la historia o en el fin de la historia. Pero la cuestión es, yo pienso que Koyev ni Hegel no podían pensar la ruptura de identificación entre ser y pensar. ¿Verdad? Es decir, en otras palabras, si efectivamente hay ruptura de identificación entre ser y pensar, entonces Sergio es un pensador post-Koyev. Pero si Sergio se resiste a esa idea de la ruptura de identificación entre ser y pensar, entonces se reinstala la anasemia, se reinstala la anasemia desistente. La anasemia desistente de sobrada, ¿no? Esa es la práctica de Raymond Kenoy y de Jos Batal. O sea, ellos son anasémicos desistentes, ¿no? Esa es la respuesta que le dieron a la tesis del fin de la historia, ¿no? Entonces, claro, aquí hay... Y tenemos... Entonces, claro, vemos que tenía razón Estefano cuando Estefano dice... No es que Koyev sea el pensador más importante de Francia, sino que no hemos abandonado el horizonte de Koyev. O sea, estamos todavía caídos dentro del libro de Koyev. Esa es la tesis fuente de Estefano. Entonces... No, porque tiene que ver con el discurso sobre el humanismo. Entonces, el discurso del fin de la historia es el discurso del fin del humanismo. ¿Qué significa? Claro, claro. Pero hay una opción. Yo creo que hay una opción. Que en tus respuestas... Yo estaba tratando de escuchar si le das una respuesta. Y no, era reticente. No la das a la respuesta. Entonces, para eso a lo mejor necesitamos dos whiskeys. No, yo no tengo ningún problema. A mí me parece que... En los dos whiskeys. Que la ruptura radical con el horizonte Koyeviano viene en el capítulo 6 de Escritura y Diferencia. La batalla y la economía general. O sea, me parece que la forma en que retematiza el problema Hegel en Batalla, de realidad, y después la forma que lo hace en relación a Jeanette y Hegel en Blas, es una de las posibilidades de salir, que inaugura todo lo que traté de hacer la primera hora, que es precisamente pensar más allá del fin de la historia, precisamente porque el fin de la historia es el fin de una cierta filosofía de la historia, más que de la historia misma. Bueno, eso es lo que de realidad resuelve en su capítulo sobre Koyev en Espectros de Marx, hablando de la misma expresión que tú usaste, la historicidad radical. O sea, un nuevo pensamiento de la historicidad. Pero el mismo Derrida es muy cuidadoso con no decir... Yo lo he leído con mucha atención, eso porque me interesaba, estaba siguiendo la pista esto. El mismo Derrida es muy cuidadoso con decir que él no está fuera de Koyev. Al revés, habla de una famosa nota a pie de página donde dice... Donde disputa la decisión en inglés que se hizo del... Aquí estamos todos, aquí en esta nota de Koyev, aquí nos quedamos todos. Pero además porque la traducción que se hizo del libro de la introducción a las lecciones sobre la fenomenología del espíritu, que las compiló, que no en Francia, las tradujo a Alan Bloom, y no completamente, sino que tradujo y sacó esa nota. Ah, esa nota. O sea, que incluso para Derrida el problema de Koyev no estaba resuelto, en aspectos de Marte. Sí, ahí yo trabajo en un capítulo que viene, trabajo la relación Schmitt-Koyev, esa famosa visita que hizo Koyev para visitar en Stuttgart a Schmitt, que yo llamo el colonialismo benigno, que es cuando Koyev le dice efectivamente que lo que queda después del fin de la Segunda Guerra Mundial, son solo internal affairs. Es decir, que lo que hay que pensar es un Estado paneuropeo que resuelva el problema del reconocimiento, que es el único problema relevante de las colonias del norte de África. Ningún otro problema tiene solución y es relevante. Que resuelva el problema del reconocimiento, que es el único problema atendible filosóficamente desde el punto de vista de un reconocimiento administrativo de parte del Estado paneuropeo. porque eso es todo lo que está quedando pendiente. Entonces ahí es muy bonito porque es la conversación cruzada de estos tres tipos espectaculares que son Leo Strauss, Koyev y Schmitt. Totalmente cruzados. Y Schmitt, la primera que van todos a ver porque Tau también. Claro, claro, porque además está exiliado a la academia, ¿no? Y Stalin en el último... Está como si tuviera perdido un callestation, digamos. Como si fuera un lector de Rydiano perdido un callestation, imagínate. Y pensando la razón, la razón, la realización de la razón instrumental del Estado moderno en Stalin. Totalmente, sí. En el último radical filosofía aparecen unas cartas de Koyev a Stalin. Bueno... ¡Guau! Pero lo que decía Belén... Porque tú eres muy enfático en eso. De que no hay políticas en representación. Muy enfático. O sea, que ahí se juega algo importante para ti. Sí, claro. O sea, no hay políticas en voluntad de poder. es lo mismo o sea, que todas las otras sublimidades sobre no armar comunidad no la hay fácticamente no la hay fácticamente el que construyamos la política a partir de esas limitaciones es otra cosa, no creo que sea la pregunta fundamental es si debería haberla si debemos de deberíamos, sí, pero sin la promesa de una especie de encarnación mística con respecto a lo la representación es la historia pero uno puede o sea, esta es la posición del colectivo Situaciones y es la posición que están empezando a desplegar los teóricos que son todavía muy incipientes y muy poco jóvenes, los teóricos del 15M que es que lo que ellos quieren es ir hacia una política de la expresión esa política de la expresión no es una política de la sustancia, de la presencia de la comunidad yo creo que el gran problema fundamental de la política alternativa hoy es la lucha entre comunitarismo y expresivismo bueno, pero claro déjame hacer una salvedad cuando yo digo no hay política sin representación estoy oponiéndome a la idea de una sublimidad de la sustancia o sea, me estoy oponiendo a toda esa gente que dice que no hay que armar grupos intelectuales que hay que dejar que la historia pase y que hay que esperar tranquilo en la estación el tren de la historia digamos yo me estoy oponiendo a eso hay representación hay partido hay voluntad hay necesidad de discutir políticamente y de tomarse el lugar ahora precisamente porque se trata no de una expresividad de la sustancia sino de una expresividad de las articulaciones históricamente radicales porque yo diría solo es posible pensar en la política mayor de la representación si somos capaces de entrar por ese lado me parece que también es complicado porque ese es el delés pensando a Spinoza la expresión pero es súper complicado porque en Spinoza es otra historia Spinoza no dice lo mismo cuando dice expresión dice manifestación literalmente pero lo que a mí me fascina es que en términos de la representación política tú estás tú usas palabras que se podrían sustituir por intención voluntad, etcétera pero y crees mucho en la en la representación política pero cuando viene a términos de la representación lingüística para decirlo así ya tienes ya tienes menos menos interés en la representación pero no es así no es así exactamente la articulación yo intento que me haga una paradoja pero no es no es tan paradojal porque lo que estoy diciendo es la apelación a una teoría no intencional para entregarse con la imagen y con la imaginación literaria poética es simplemente para desbaratarle el negocio a la crítica convencional que domina el mundo académico entonces lo que estoy haciendo es mostrar no estoy sustantivando una teoría de la no intención sino que estoy mostrando que en esa teoría de la no intención está el límite de la lectura absolutamente intencionada que hace hegemonía en el mundo académico eso es lo primero que estoy haciendo ahora cuando decido hacer eso es porque estoy decidiendo hacer crítica a esa hegemonía académica por supuesto que ahí puede ser paradojal porque tú me podrías decir pero ahí todavía hay intención claro por supuesto que hay intención claro la diferencia es que yo no escondo la intención la dejo evidente pero yo tengo la intención de criticar rigurosamente un estado de cosa yo no renuncio a eso que esa intención mía de criticar un estado de cosa recurra a una teoría que suspende la intencionalidad clásica de la literatura o del cine es otra cosa distinta me parece pero yo no estoy pretendiendo ser ni Benjamin ni Duchamp ¿te das cuenta? yo estoy apuntando hacia esos lugares porque me parece que en esos lugares se juegan cuestiones relevantes que descolocan lo que hasta hoy en día hemos vivido como hegemonía en el hispanismo y en el hispano-latinoamericanismo entonces la pregunta sería ¿cuáles son tus verdaderas intenciones con el libro? molestar pero lo que a mí me fascina es que en ese modelo de leer vamos a imaginar que abandonamos la intención y yo te llamo y tú y yo estamos leyendo Canto General y estamos teniendo un debate sobre lo que pasa en yo no sé qué momento en Canto General yo te digo mira Sergio lo que pasa es que al final de esa estrofa está el número 49 y 49 es el año anterior tú obviamente vas a decir bueno eso no es parte del poema eso no es parte tú estás basando tu interpretación en una cosa que no es parte del poema pero materialmente es parte del poema y en términos de mi experiencia es parte del poema es decir cognitivamente esos números entraron por mis ojos y me afectaron de una manera pero si suspendemos esa lo que quiero decir es que al momento de suspender la intención solo nos quedamos con es decir si yo te digo que mi edición es diferente de la tuya y la mía tiene 49 bueno es decir la diferencia entre tu interpretación y la mía es la diferencia de cierta forma entre tú y yo tú tienes una edición vieja yo tengo una nueva etcétera es decir y eso reproduce como una lógica que es la lógica del latinoamericanismo porque tienes que ponerte delantal indio bueno tienes que ahí en ese momento producir una descripción de tu subject position bueno yo soy indio o lo que sea y yo creo que de cierta forma no importa que hemos abandonado esas viejas categorías malas pero es una descripción del subject position en términos literales yo tengo frío tengo una una pata rota yo no sé qué entonces eso es lo que pero pero yo creo que ahí está la figura que es la figura del suspenso o sea que hablar contra la intención no es no es afirmar la postintencionalidad no es lo que tú decías o sea es lo que yo trataba de registrar con relación de crítica sin crítica voluntad sin voluntad poder sin poder me parece que es lo que está en juego otra forma de decirlo sería que en el libro en todo libro o sea eso es lo que tú dices esto es digamos irreducible prácticamente porque así funciona en el libro hay una intencionalidad beligerante pero no una intencionalidad militante ¿verdad? o sea hay beligerancia pero no militante o sea el problema de la desistencia está ahí la desistencia es una posición crítica pues no es una posición crítica que pueda reclamar soberanía o sea estamos dándole vueltas al mismo grupo y en cambio en el latinoamericanismo como tú lo llamas hay militancia soberana ¿no? claro la cuestión de la soberanía es fundamental ¿no? también pensando con derrida en lo que dice del lenguaje etcétera ¿no? o sea la intencionalidad como pensar el acto como extraerse un poco de la historia para poder actuar en ella ¿no? ese tipo de intencionalidad no es la misma con la intencionalidad que se entiende como parte de esto y que habita ese espacio ¿no? totalmente bueno me gusta mucho la distensión entre beligerancia que es la intencionalidad que presento yo y militancia que creo que es lo que está en juego cuando Miquela dice polemos ¿no? cuando se refiere a la idea del polemos que es la figura abonal digamos pero no es lo mismo que está en juego también la diferencia entre violencia mítica y violencia pura al revés es decir la beligerancia sería la violencia pura porque no tiene teleología exactamente exactamente a pesar de la de la crítica que hace Derrida sería como para responder un poco a esa lectura y más bien como decía yo creo que Derrida lo que está haciendo es criticar la recepción de eso en en Italia digamos fundamentalmente o sea con el trabajo de Agamben como traductor primero después como comentarista para mí no se vio exactamente lo que estaba exactamente porque está muy bien eso porque además en ese lugar Benjamin dice la diferencia entre la violencia mística y la violencia divina es que la primera la primera exige el sacrificio como condición la primera la mítica es sacrificial sí la mítica es la en cambio la divina es lo tolera eventualmente no se constituye aparte del sacrificio es lo con que tú terminas cuando cuando dijo violencia improductiva violencia sacrificial devastación sacrificial devastación sacrificial y estoy pensando en la categoría de gasto general versus gasto batallo también yo estoy de acuerdo con yo estoy de acuerdo con con el artículo de la realidad con el fin del artículo de la realidad contra todos los amigos latinoamericanistas que lo han condenado o sea hay hay un acercamiento al fascismo en ese momento de 20.000 en ese ensayo lo que no significa que solo se pueda leer así creo que es posible leerlo de otra manera pero se traga se traga una implicación no querida o sea en la contraposición entre violencia mítica y violencia divina se establece una dialéctica siempre siniestra siempre siniestra y eso es el fascismo bueno y ahí habría que decirlo la pregunta es posible que haya una relación que no sea dialéctica entre violencia mítica y violencia divina no pero por eso es lo que tú decías que por eso Derrida dice hay que abandonar esa concepción sagrada de la política y secularizarla absolutamente o sea entonces claro Derrida abandona toda esa teoría y pasa a tratar de de inventar otra política que yo creo que está en la convención de convención de hospitalidad pero no en el sentido convencional en el que se entiende el problema es que a Derrida se le malentiende continuamente dice mesianismo y ya decimos ah es un mesiano coño al contrario o dice hospitalidad ah es un hospital no te está diciendo justo lo contrario de lo que el movimiento vulgar no lo que pasa es que nos ríe filosofía política si Platón inventó la filosofía recurriendo a la invención de un diálogo ficticio Derrida reinventó la filosofía o la posibilidad de un pensamiento más allá de la identificación filosófica occidental a partir de siempre el mismo comienzo siempre el mismo comienzo imagina usted que un día alguien viene y lo interrumpe y le dice que es aprender a morir o imagina usted que alguien viene y le dice imagina usted que es aprender a vivir imagina usted que alguien viene y le dice que es un huésped y así empieza siempre